Pero hoy no quiero globos. Para los chicos de comunicación, chicos y chicas de comunicación popular, un saludo muy grande, estoy toda... Ay, qué alegría que estés así, esperemos que vuelva pronto Cristina Fernández, esperemos que Florencia esté mejor de salud. Muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. 14 de noviembre en toda la República Argentina, estoy en mi casa en Radio Caput, ¿cuántos grados hace Martín? Casi 30 grados aquí en la capital federal, un infierno. Un infierno como el que se está viviendo en Chile, un infierno como el que se está viviendo en Bolivia. A mí vos sabés que un hombre sabio, que es mi abuelo Arnaldo, que tuve el placer de estar con él tomándome unas cañitas de durazno el día lunes, me dijo en un momento, tiene dos manitos, tiene dos patitas, mueve la cola y dice, ¡guau! Es perro. Y lo que está sucediendo en Bolivia es un golpe de Estado, muchachos. Para aquellos canallas, miserables, hijos de puta, como Fourier, como Mauricio Macri, como Negri, el radical que le hace tanto daño a la UCR, como el Zorete de Ricardo Montaner, como el golpista de Bolsonaro, pero por sobre todas las cosas, el más perverso de los presidentes que hoy gobiernan al mundo, Donald Trump. Es un golpe de Estado, hijos de puta, contra un gobierno nacional, popular y democrático, como es el de el enorme compañero Evo Morales. Pero ahí están los periodistas mercenarios de la comunicación en la República Argentina, que no es un golpe, que hay que ver si no es un golpe. Disculpe, muchachos, si las Fuerzas Armadas, si la policía le pide al presidente que renuncie, por lo menos lo que yo conozco de eso, de esa situación, es que es un golpe de Estado. Entonces, aquellos que me estaban preguntando, ¡che, no te vas, no vas a hablar de Bolivia, no vas a hablar de Evo! Sí, claro que voy a hablar, pero estaba esperando mi programa en Radio Caput para expresarme por lo que está sucediendo en el país hermano de Bolivia. Mi solidaridad con Evo Morales y con los hermanos bolivianos y bolivianas. Y después tenemos que andar leyendo en el diario Manchado en Sangre, porque claro, la editorial navaja el asesino de lesa humanidad, Héctor Mañeto, que no es un golpe, que no es un golpe. Y yo te digo la verdad, estemos atentos, muchachos, estemos atentos, porque yo llegué el viernes a Tres Arroyos contento y feliz porque Lula estaba libre, porque Lula recuperó la libertad, y esa felicidad me duró muy poquitito, pero muy poquitito, porque al otro día le pedían la renuncia a Evo Morales, y Evo Morales, para un sector retrógrado de la izquierda argentina, caso Altamira, entre otros, que tampoco hablan de un golpe, les quiero explicar, queridos troscos, que ustedes fueron, son y seguirán siendo funcionales a la derecha, que avanza sin cesar sobre nuestra querida Latinoamérica, pero claro, a ustedes les chupa un huevo, queridos troscos, un huevo les chupa, que haya golpe de Estado. Total, es muy fácil apuntar con el dedo contra el peronismo, contra Evo Morales, es muy fácil, la verdad que es muy fácil. Es lamentable lo que está sucediendo en Latinoamérica, es lamentable lo que está sucediendo en Bolivia y en Chile, es lamentable lo que está sucediendo en Ecuador, avanza la oligarquía, avanza la derecha, detestan lo nacional y popular, por ellos sería bárbaro y les generaría mucha felicidad que el populismo desaparezca de una vez y para siempre, pero ¿saben qué, muchachos? La tienen bien adentro, muchachos, la tienen bien adentro, porque Lula nuevamente está libre, porque Alberto Fernández derrotó al oligarca de Mauricio Macri, Blanco Villegas, porque Evo va a volver y va a hacer poder, porque Lenín Moreno en Ecuador ya no tiene posibilidad alguna, porque si Dios quiere, el país hermano también de Uruguay, va a ser una elección formidable y vamos a recuperar Uruguay, porque también tengo que contarles que este comunicador y esta casa va a seguir combatiendo a los grandes medios hegemónicos, esos que hicieron, hacen y tienen ganas de continuar haciendo mucho daño, estamos de pie, estamos no resistiendo, estamos luchando y estamos combatiendo contra estos mercenarios hijos de puta, que desinforma sistemáticamente al pueblo, porque aparte de esto que te estoy contando, hoy, querido votante de Macri, a vos, al 40% no le voy a hablar, le voy a hablar, porque el 30% entiendo que es el núcleo duro del macrismo, le voy a hablar al 10%, al piojito resucitado clase media que se creyó rico, a vos te quiero hablar, querido compatriota, hoy te aumentaron los combustibles, el primero de 3 aumentos que se vienen, porque uno de los últimos aumentos en los combustibles va a ser antes del 10 de diciembre. ¿Qué significa esto? Que cuando aumentan los combustibles, muchachos, aumentan los alimentos, aumenta todo, porque todo se mueve en la República Argentina, porque necesitás el combustible. Y claro, cuando yo dije, y lo voy a reafirmar hoy, que Mauricio Macri tenía que entregar el poder antes, era por estas cosas, muchachos, porque estos hijos de puta van a seguir haciendo daño, no hasta mañana o pasado, hasta el 10 de diciembre van a seguir haciendo daño, si quién sufre, Ezequiel, y sufrimos nosotros, sufre el pueblo, porque insisto, una vez más, y no me voy a cansar de decirlo, muchos y muchas, el 10 de diciembre no es tan lejos, la podemos bancar, pero también, muchos y muchas, no llegan a mañana, no saben qué carajo comer hoy, no saben cómo pagar la tarifa hoy, no saben cómo pagar el alquiler hoy, no saben si tienen plata para cargar la sube, para moverse, e ir al trabajo, si es que tienen trabajo, si es que tienen trabajo, pero ahí estamos, los que decimos, yo no, pero hay algunos que dicen, no, no, bueno, que termine el 10 de diciembre, porque después los peronistas no queremos que nos apunten, como que somos golpistas, que no lo dejamos terminar, muchachos, tenemos herramientas constitucionales, para pedirle al sorete de Mauricio Macri, que entregue el poder antes, pero ahí, los demócratas, que no entienden que la patria es el otro, siguen diciendo al 10 de diciembre, al 10 de diciembre, y, viste, hay otros pelotudos importantes que me dicen, che, bueno, lo aguantaron cuatro años, qué les cuesta aguantarlo 20, 30 días más, que se te caguen de hambre los pibes, que se te caguen de hambre los jubilados, que se te caguen de hambre los desempleados, estamos todos locos, le hablo a los compañeros y compañeras, muchachos, vamos, qué pasa, qué pasa, y estemos atentos, y estemos atentos a diciembre, atentos a diciembre, porque, el que crea que, el 11 de diciembre, todo va a estar muy bien, en la República Argentina, discúlpenme, pero les tengo que sacar la venda de los ojos, muchachos, no va a estar todo muy bien, el 11 de diciembre, en la República Argentina, porque ya lo dijo Alberto, el 10 de diciembre cambia un gobierno, no la situación económica del país, no tenemos idea, de la pesada herencia, que vamos a recibir el 10 de diciembre, pero algo podemos llegar a especular, es un desastre, lo que va a dejar Mauricio Macri, toda esta runfla de corruptos, es un desastre, lo que va a recibir Alberto y Cristina, entonces, atentos, atentos a aquellos que militan, en el campo nacional y popular, al mes de diciembre, porque es un mes complicado, como todo diciembre en el país, son meses, donde la gente cuando se da cuenta que, en las fechas clave, como son las fiestas, solamente tiene un plato de arroz, la cosa se va a complicar, muchachos, la cosa se va a complicar, a estar muy atentos, y a contener, a los compatriotas, que van a estar desesperados, porque no van a tener, para poder poner el plato de comida, en Navidad, y en Año Nuevo, ni hay que hablar, de los que no pueden llevar el plato de comida, en el día de hoy, por ejemplo, entonces, por eso, es repudiable, y lo repudiamos, al golpe de Estado, en letra mayúscula, que está viviendo Bolivia, es repudiable, y no solidarizamos, con el pueblo hermano de Chile, y la actitud asquerosa, de Sebastián Piñera, es repudiable, pero también, tenemos que empezar a mirar, y a decir, lo que está sucediendo, en la República Argentina, donde la inflación de octubre, fue del 3,3%, tenemos que decir, lo que está sucediendo, en la República Argentina, con los empleados de Sanela, con los empleados de Atucha, con los empleados de Arcor, con los empleados de Techín, se profundiza la crisis, en la República Argentina, Mauricio Macri, no da el brazo a torcer, es un dene caprichoso, hijo de puta, eso sos Macri, eso sos, por eso, el 11 de diciembre, te vas a tener que sentar, en el banquillo de los acusados, porque si no, ¿sabes qué? Este comunicador, los va a dejar locos, por las redes sociales, por donde carajo sea, locos, los va a dejar, y los voy a ir a buscar, aquellos, que sean parte del poder judicial, para que citen, o aquellos abogados, que tengan responsabilidad institucional, para que citen a Mauricio Macri, y dé explicaciones, de todas las atrocidades, que nos hizo vivir, en estos cuatro años, pero ¿saben qué? queridos compatriotas, ¿saben qué? Tranquilos, tranquilos, porque mañana, espero, mañana, puede ser un gran día, te lo digo yo, dale, tincho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!